¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va a dar algo? No, no sé qué lo he visto Yo me puedo hacer No sé que tuvieron un buen tránsito que estoy pagando Sí ¿Ahí está sano? ¿Está sano o está raro? ¿No sabés cómo está sano? ¿No parece? ¿Ahora si se hicieron esa manita? ¿Ahí está? Gracias.